Música 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 Hola que tal amigos gamers Ahora si en las super carreras Número 11 como Dios manda Y no mamadas Y bueno esta vez les traemos partidas Que les podemos Garantizar que se van a pasar un buen rato De fondo les estoy dejando Lo que hemos hecho Lo que hemos platicado en estas partidas Que ha sido verdaderamente Fabuloso para nosotros así que sin más Nos vamos a las super carreras así que La corremos Y en la carrera número 1 tenemos un Super mega wild raider En todo el campo de mini No, no del campo de mini golf En todo el maldito campo de golf De los santos Es una pasada esta carrera Ya que osea desde las cercas Es donde esta desarrollado La carrera Y la verdad es que Si tuve un tiempo para Realizarla Muestro casi casi Parte Casi nada Aparte de la carrera La carrera en si Tiene un circuito No nomas es el wild raider Y pues Si mola algunas partes De las que tiene Porque tiene unos saltos Muy buenos Que se desarrollan muy bien Después pues No les quiero decir Porque pues El compa con el que estaba Pues vamos Como que no lo hacía muy bien Para los wild raiders No se por qué No se por qué Yo hasta le ofrecí Mi apoyo moralmente Le dije mira Yo Yo lo pase así Este Te ayudo en algo No se Cambiamos de coche Algo por el estilo No para que lo pases Pero en si El chavo tenía todo Todo a su favor Y no lo aprovechó O sea Ni tiempo tenía O sea A tiempo ni mismo No tenía No se que le paso Y en la carrera Número 2 Tenemos una carrera Que ha estado algo troll Desde el principio O sea Se lo pasa a uno Como si fuera Funimomes O sea Esto no son super carreras No se por qué No titulamos de esa manera Pero La verdad es que la carrera Si gusta No Por favor Esto es una sugerencia No utilicen Turismo R Para esta Maldita carrera Si No lo utilicen No lo utilicen O sea No lo van a pasar Y si lo pasan Que suerte la suya Porque está Cabroncísimo en la carrera Simplemente Es una carrera muy corta Que tiene un salto Muy grande Pues ya saben Y con esto Nos vamos a la super carrera Número 3 Con Funimomes Oh si Y en la carrera Número 3 Es de BMX Y como se lo dije al principio Pues con Funimomes A veces creo que no deberían que ser super carreras Simplemente deberían que ser Momentos divertidos Porque la verdad Esta carrera ha sido un desastre para nosotros En los aspectos buenos y malos Pero bueno Sin embargo Esta carrera Si tiene un circuito Si lo tiene Puta madre Si No la hemos pasado muy bien Pero si tiene un circuito Muy bueno Que es cortito Y que la verdad Está Está super bien En algunas cosas Si te trolle al mismo circuito Porque yo cuando ya estaba abajo En esa parte Directamente Ahí estaba el maldito fucking punto Y yo aparecí bien pendejamente Pero bueno Llega la parte del Funimomens Oh si ¿Ves? Estaban en dirección a las cajas Ahí aquí ya es la final No mamis Aguanta 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 No hombre No te lo No 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 Repetición Claro Porque Se tiene que ver ¿No? O sea Y ahora la super partida Número 4 Bueno super queda Como que sobrante Porque pues si es una partida Muy cortita que tiene Un circuito por los aires Eso agrada a la gente a veces O sea hay que decirlo El circuito está más o menos Está bien planeado pues no tanto Porque el final no me gustó demasiado Pero sin embargo tiene algo Esta carrera que pues no sé A lo mejor que casi me iba a ir al agua Eso era algo que Pues podría hacer Diferente esta carrera Pero pues bueno El final no me gustó tanto Y pues con eso nos vamos a la super carrera Número 5 Con esa acrobacia que me eché Y en la partida número 5 Es todo lo contrario La partida número 4 O sea es que Hay cada troleada En este video Hay cada troleada Y cada partida Y cada circuito Que en serio No sé a veces Por qué selecciono las pistas Como las selecciono Pero pues ¿Qué quieren que haga? Así es Esta partida Sin duda Es una partida Que está en cortita Que a lo mejor No podía tener tantas troleadas Como en otras Pero pues es que a veces Aparecen así de la nada Y uno ¿Qué puede hacer Ante estas circunstancias? O sea Es No sé O sea No sé explicar Con esta carrera Como les vuelvo a repetir La carrera y partida Está cortita Tiene muchos obstáculos Que están Medio castrantes Aparte de que pues Uno es Medio castrante Y la otra cosa Es que pues Está para trolear Esta partida ¿Por qué no? O sea Este Tienes que ser envidioso Sí Envidioso Y pues no tienes que dejar pasar A los demás Claro Cuando eres minoría En esa partida Pero es que No sé Que tiene esta partida Que está para trolearse Para el karma Para todo No sé Lo dije desde el principio del video No podría ser Una super partida Esto Debería que ser una Troleada épica O sea Porque Es que No puedo decir más A pesar de que Hay muchas Pero muchas Muchos fails Muchos O sea No hombre Hasta uno se queda así como de ¿En serio? ¿Es una super partida? ¿Really? ¿Really? Y pues sí O sea Ya con eso Vas a ver Casi Casi Les acabo de decir Todo la partida O sea Troleadas Fails ¿Qué más pueden pedir En esta partida? O sea Está completísima Aparte de que Bueno No hemos dicho Características técnicas De la partida Pero Lo que tiene esta partida Es que es ida y vuelta En el mismo circuito Bueno No todo en el circuito Pero sí Casi Siempre Hagan de cuenta Que hace como Unai Y tienes que volverte Por el mismo circuito Por una parte del circuito Podríamos decirlo así Pero bueno Pues es que El karma te va a agarrar Pues es como dice El karma El karma El karma Y casi siempre es el karma El karma Que maldata ¿Por qué? Fueron 11 minutos Que A lo mejor Fueron muy desesperantes Para el vato Que volvemos a ver Las imágenes Tras imágenes Tras otra imagen Y vuelvo a hacer lo mismo Cabrón 11 minutos Desperticiados a la basura Cabrón Porque la partida Está tan cortita Que no tienes Una maldita idea Ya sé Me he cedido En esta partida Pero es que Teníamos que enseñárselos O sea Es una partida Super partidas Con funny moment O sea Chequen esto O sea No manches En serio Al final Pues sí He tenido que hacer Un poco de trampas Para que Pues pudiéramos pasarla Porque si no No la íbamos a pasar O sea Entre trata explotada Fail Este Troleadas De uno Pues no íbamos a pasar La partida Hasta el chapuzón Me iba Pero bueno Así que sin más Nos vamos a la super carrera Número 6 En la partida Número 6 Tenemos una partida Que es de doble vuelta Cortísima Con sus cinemáticas Con sus atracciones Con sus saltos Con sus Wild Raiders Que en un momento Lo van a ver Que en esta parte Específicamente Este Es casi casi La hora maestra De esta carrera Porque la verdad El Wild Raider Que tienen Con el looping Que es medio looping Porque no es un looping completo El medio looping Con el Wild Raider Se combinan especialmente En este puente Que la verdad Se siente la adrenalina Las cinemáticas Que tiene también Un gusto Están demasiado Y nos han satisfecho Mucho esta carrera Está guapísima Que lo dicen Y pues Ya que Nos vamos con la Partida número 7 Y en la partida Número 7 Ya para terminar Tenemos una partida Que pues si Está el circuito Cortito Pero el principio Es lo más Chulo que tiene Esta carrera O sea Es algo que En la Si mal no recuerdo En la Super carrera Número 9 Teníamos Que había una partida Titulada El puerco araña Que prácticamente Es lo mismo Esta partida Está especializada Para los coches Adel Que pues Directamente La partida Te lo categoriza Y que te dice No Tienes que agarrar Adel O nada O sea Está específicamente Para esta partida Me gustó mucho Porque tiene muchas Partes En los que se influyen El estacionamiento Loops y la Ladeados El principio Es bastante Bueno Bastante Complaciente A lo que es La manera De favorecer Estas pistas Y pues Que decir De las cinemáticas Que tiene O sea Guau Guau Hasta estás Volando por las palmeras Es de doble vuelta Igual Pero me gustó muchísimo Y pues Sin embargo Está más que bien La partida El principio Me gustó Muchísimo Y pues Ya que A veces hago Unas cosas Sorprendentes Con las super carreras Es bien Notario Es bien notable Decir que Desde el principio No habían visto Carreras O super carreras Que los hayan motivado A ver este video Pero es que Sin embargo Las partidas Que hemos puesto Si han estado Un poquito Medio hardcore En el tema De los funny moments Que en un momento Yo pienso Que añadiré Estas pistas Para momentos divertidos Con otros compas Con los mismos No sé Quién sabe Con qué nos deparaba El destino Con las demás partidas Pero bueno Ya habían dicho esto Esperemos que les haya gustado El video Amigos youtuberos Que les haya gustado En realidad Que le den ese like Que nos apoya Cada día Aunque sean 20 Aunque sean 5 Aunque sea un like Les agradecería demasiado Y pues bueno Ya han dicho esto Este Les quiero comentar Que La serie Ha estado Un poco inconclusa Porque Pues por el tema De las calificaciones Que Ya nos vamos a la universidad Y todo el tema Eso es por eso Que no he podido Subir bastante Esta serie Pero bueno Estamos de regreso Eso es lo importante Ya que Sin embargo Pues estamos ahí Y tratándoles De llevarles Contenidos Así que Sin nada Nos vamos En E218 Se despide Y hasta la próxima Fuera ¡Suscríbete al canal!